Bueno, Macri es muy valiente, ¿no? Animémonos y vayan. Él tomó una decisión de bajar los impuestos, pero no los nacionales, sino los provinciales. Le pidió a las provincias que bajen los impuestos. Nosotros de Formosa le contestamos que hace muchos, muchos años, la provincia de Formosa no cobra un solo impuesto a lo que es tarifa de energía eléctrica. ¿Qué esfuerzo debería hacer la provincia? Digo, reiterar esto. Si no cobra nada, no podría ser ningún esfuerzo. El esfuerzo está hecho hace mucho. No tiene ningún sentido, y no solamente para Formosa ni para los municipios de Formosa, no tiene ningún sentido pedirle esfuerzos a las provincias, pedirle esfuerzos a los municipios, desfinanciándolos porque cobrar menos impuestos no va a tener ningún impacto positivo si dentro de seis meses el ministro Arangure vuelve a aumentar 40% el precio de la energía eléctrica. Vamos a desfinanciar la provincia, vamos a dejar de recaudar plata que sirve para la educación, para la salud, para la seguridad, para la iluminación, para la obra pública, y resulta que dentro de seis meses ya el ministro Aranguren anunció un nuevo aumento del 40% en el precio de la energía mayorista. Entonces, ponele los casos de las otras provincias donde se haya impuestos provinciales. De 2.000 pesos, cuando bajen los impuestos provinciales, va a pasar a 1.900 una factura. Dentro de seis meses, cuando Aranguren vuelve a aumentar 40%, va a aumentar a 2.500 pesos la factura. La provincia dejó de recaudar, tiene menos dinero para llevar adelante los programas provinciales, y resulta que la luz igual aumenta, los vecinos pagan mucho más caro, porque es una decisión nacional el tarifazo, defendido por el propio Mauricio Macri. Pero repito, en Formosa hace muchísimos años que la provincia no cobra ningún tipo de impuestos provinciales a la energía eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias!